Feliz de sentirme perdido en que me diga, te quiero con el alma tuya en mi corazón que en tu pecho resplandece, para hacer que tú me quieras, para tu cariño alcanzar, robé semillas al viento, sembré una rosa en el mar Ay, 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 es que están buenos los amorfinos pues, échale compadre En el dentro de la mar, tengo un pañuelo tendido, en medio tiene tu nombre y en cada esquina un suspiro Déjame ni entrar al monte, déjame romper la rama, házate a un ladito y déjame dormir en tu cama Échale más agua al caldo y un puñado de arroz a la olla, pues sí señores, échale compadre Qué dichosas que son unas purgas, que van contigo a la cama a gozar de su hermosura a las 3 de la mañana Ay, 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 y ya sabe, para que usted alegre las penas Coma la fruta más divertida, la fruta que más se ríe La naranja Échale compadre Bueno pues, espero que les hayan gustado los amorfinos de hoy y se despide de ustedes de compadre gallito y no nos estamos agüentando esta otra ocasión ¡Hasta la verrita!